Si José no ataca a Dulce... No, no, no se peleen. Les juro que hay paz. Pues sí, digo, no sé. Todos queremos paz. Todos queremos a todos. Y les voy a decir una cosa. Yo sinceramente me divierto mucho cuando estoy con ustedes. De repente me dicen noticias sobre, ay, que tal se peleó con tal, o que escuchaste esto nuevo. La verdad es que estoy desconectado. Yo vivo en mi mundo y de repente me entero por Guillermo que me dice, oye, escucha esta canción de Anaí y lo que sea, ¿no? Bueno, Anaí, porque tienes una relación de amigos también. Pero no estoy al tanto de lo que están haciendo todos porque estoy clavado en mi propio mundo y haciendo mis cosas. Entonces... Pero me entero, me entero y de repente... Pero créanme que a veces me sorprende, amigo, ay, ¿a poco sucedió esto? Yo no sabía. Ya. Invisible. ¿Qué se tragó esto? ¿Por qué dice que está invisible? Que hagas una magia. Esa, una magia, bueno, lo que puedo hacer es un... Y el pelo al pase. Ay, Dios. Está como un poco... Creo que se ha trabado la página. Porque ya no salen. Y eso es todo. Y obviamente si se hace cadáver la segunda temporada... ...porada, pues, estaré ahí. Pues reclámenle a José. Nosotros no tenemos nada que ver. Vamos a ir a Brasil, a Venezuela, a Colombia, a Chile, a Romania, a Ucrania, a Israel, y a Rusia, y a China, y a la India. Quiero ir a Dubai. Abu Dhabi. Una de las cosas... bueno, sí. Que le dejes ver tus manos. ¿Y por qué no? Obviamente a México. México es nuestro favorito. Vamos a ir muchas veces a México. De hecho, estamos pensando a ver si organizamos un... ...un tour de cadávera... ...por México. Este... ...va a depender de si hay una segunda temporada, pero... ...mírala de la cama. Mala Julia, ¿te acuerdas de esta cuarta? Claro. Va a depender de si hay segunda temporada o no, pero... ...debido al rating, lo más seguro es que sí haya. Uruguay, también saludos a Michael, de Uruguay. De Uruguay, del Nicaragua, ¿no? ¿Qué decías? Ah, sí. Little bitch, que quiere que vayas a su cuarto. Saludos, little bitch. Qué apodo, qué apodo. Little bitch. Saludos, Argentina, también. Las pitufanis. Las pitufanis. Ellas son de las más buena onda que conozco. Las pitufanis. Segundo sencillo del disco, bueno, no tengo ni el primero. Lo que escucharon de ir soñando no es un sencillo. Es el tema de la serie Cadabra, pero ese no es mi primer sencillo. Precisamente esa canción tiene ese toque como medio oscuro y medio misterioso, porque es... ...para la serie. Ya vi qué es lo que pasa. Cuando rebasa 1500, se traba. Como que se está bloqueada. Se traba ahorita. Pero me siguen escuchando, creo, ¿no? A ver, ¿no? ¿Cómo te llamas tú? Ok, déjame acordarme. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Sí, bienvenidos a mi programa. ¿Qué tal? Está en la cama, no hiciste. Saca tu espada. Por Dios. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Quién es ese gran? Lítico. El otro día me acuerdo que estaba jugando... ¿Qué tal es? Me acuerdo que estaba jugando... Está cantando como un amigo que tenemos. Es un amigo que canta bastante padre. Y es que el otro día estaba, me acuerdo, así que hace tiempo estaba jugando un juego de Prince of Persia. Y este... Subtitulado, bueno, doblado, era el español, pero el de España. Y hablaban así. Y el príncipe de Bercia. Pero, ¿qué es lo que ha pasado, príncipe? ¿Qué es lo que ha pasado? Hablaban muy extraño. Me encanta, o sea, obviamente, no extraño, pero ver un videojuego en México es muy chistoso. Y no nada más se usa en los videojuegos también. Voy a llorar, puto. Voy a llorar, no sé. Oigan, les quiero decir que ya Twitter ya sabe que está revisando la aplicación de la palomita de Christopher. Y a veces se tardan hasta tres meses en darla. Ya pasó un mes y medio. Así que en cualquier momento debe de aparecer la palomita. Así es. Es demasiado porno esa voz. La acaban de poner. Estoy de acuerdo totalmente. Deja de volvudear, son las dos y media de la mañana. No, y no han escuchado esto. Este, o sea, hablando de voces. ¿Alguien conoce a Chabelo? Alguien que no sea en México. No vayas a hablar como Chabelo. ¿Por qué no? ¿Pero qué es eso que te pate, cuate? ¿Tú no te lo que te pate, cuate? O como, espérate. O como... ¿Cómo? ¡Prisky! No, como... Nunca han oído el clavo Lord of the Rings. ¡Prisky! 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 Habla como Chabelo, pero un poco más agresivo. de Francia Chorky Montoya no tiene apellido francés pero vive en Francia bueno pues tirvan que tomó tequila no tomó tequila exactamente es el que sabe en mi canal a la gatita Uckerman la conocemos también pongan las aventuras de Isabelo en internet vamos a ver que chistosa está o pongan el pollo ¿cómo se llama? Pollo Killer Pollo pongan Killer Pollo es muy chistoso Guillermo es fan de Killer Pollo les vamos a poner un link en Twitter para que pongan Killer Pollo Pollo ay Dios mío Lizgo7 te mando un beso si me hubieran si me hubiera invitado Dulce a participar en el video de Inevitable habría aceptado pues ¿por qué no? claro lo que pasa es bueno es que es lo que te digo he estado si me hubiera invitado sí definitivamente igual si hubiera hubiera aceptado porque sé que si yo se lo pediría a algún otro no solo a Dulce sino a algún otro compañero igual ellos lo harían pero como cada quien está en su onda ahorita pues obviamente no es posible no es posible no estoy borracho la gente porque es que estás borracho no estoy borracho que no tomamos no tomamos sí Gatita Bukerman te mando un beso también a los de a Mari también te mando un beso a los de Venezuela Killer Pollo exactamente Killer Pollo Songs es lo mejor Killer Pollo vale a ver si lo conocen sí ya vi que algunos a ver bueno créanme estoy viendo todo lo que todos escriben a ver si cada uno me puede poner de dónde es me da curiosidad por esa cuestión cultural ver las caras de cada uno y como a ver si sí reconozco dónde son entonces pongan simplemente pongan de qué país son y va a aparecer su imagen o lo que tengan ahí a ver y les mando saludos a las chilenas a las bondis les mando saludos ok ya vi Nicky Nick Marry Me te mando un beso la ziña o no sé si esté bien pronunciado Presky Presky Valeria Oliveira Olvera de México ok de México tenemos a un Brasil también Argentina Sao Paulo Gab Serrera Bren Escobar te mando un abrazote también hasta allá ¿Qué es lo que te mando un beso? ¿Qué es lo que te mando un beso? ¿Qué es lo que te mando un beso?